Música 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 Con todo gusto, grupo, suerte Seguimos adelante con otra melodía más Que tenemos por ahí preparada, hombre Echele bonito, dice Eh, 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 eh Porque yo tengo mi taxi Lo quiero pa' rebanar Si me encuentro una chamaca Me la llevo yo a pasear Me la llevo a la cansada O tal vez al no ganar Si no le gusta el paseo Nos cambiamos de lugar En mi taxi, en mi taxi Nos vamos a navegar Nos vamos rumbo a por acá O tal vez al no ganar En mi taxi, en mi taxi Me la llevo yo a pasear Si me encuentro una chamaca Me la llevo yo a pasear Música Así me dicen a mí No me importa lo que digan Así yo vivo feliz El carro no tiene llantas Y está todo picado Mis amigos me critican Porque ando de enamorado En mi taxi, en mi taxi Yo me voy a navegar Si me encuentro una chamaca A mí la vuelvo a invitar En mi taxi, en mi taxi Yo me voy a navegar Si me encuentro una chamaca A mí la vuelvo a invitar Música 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 Tengo a mi Lupe con su voz Y la guitarra y su voz Música 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 Que Dios humano Pa' que me acordara de ella Música En este mundo Yo no quiero a las morenas Música Música Porque no quiero Porque no quiero que otro Sufra más por mí Música 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 Pues ahora sí Música Y Lupita vine a verte Música Pues ahora sí Música Música Se acabaron mis trabajos Música Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Música Porque no quiero que otro sufra más por ti Música 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 Pues ahora sí Música Música Y Lupita vine a verte Música Música Pues ahora sí Música 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 Se acabaron mis trabajos Música Música Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Música Música Porque no quiero que otro sufra más por ti Música 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 Un cuarto y regresamos